El libro de Crónicas, capítulo 11, versículos del 10 al 19. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Versículo 11. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Hasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los treinta, el cual blandió su lanza una vez contra trescientos a los cuales mató. Tras de este estaba Eliazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era uno de los tres valientes. Este estuvo con David en Pasdamín. Estando allí juntos en la batalla con los filisteos, había allí una parcela de la tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. De esta manera vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y tres de los treinta principales descendieron a la peña de David a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que están en la puerta? Aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y David no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Hay una lista extensa de los valientes de David, pero este primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículos del 10 al 19, nos mencionan estos poquitos. Hoy en día, por causa de las películas, los superhéroes están muy de moda. Esos hombres y mujeres con grandes poderes que se enfrentan a los enemigos para salvar la Tierra. Pero todos esos superhéroes son de ciencia ficción, no son reales. En este texto que hemos leído, se nos narra la historia de todo lo que hicieron unos verdaderos héroes. Hombres de verdad, valientes y esforzados que hacían todo lo que podían para defender y proteger a su rey y al reino. Estos hombres no se llamaban los vengadores. Se les dio el nombre de los valientes de David. En el mundo, sí hay un héroe de verdad. Un hombre que de verdad salvó a la humanidad. Y ese hombre se llama Jesús. Nosotros podemos ser parte de los valientes de su reino. En esta reflexión, por medio de la vida de estos hombres valientes, vamos a reconocer que necesitamos nosotros a Dios en nuestra vida. Hemos leído en versículos que Dios les dio victoria. No fue por sus habilidades, no fue por sus estrategias. Dios es el que da la victoria. Y por medio de estos valientes, vamos a reconocer que necesitamos nosotros para poder ser de los valientes del reino de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Vamos a leer en la palabra de Dios características que tenían los valientes de David para que nosotros también podamos aplicarlas a nuestra vida diaria. En primer lugar, los valientes del reino de Dios son personas que ayudan. Acabamos de leerlo. Versículo 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. El reino de Dios necesita personas que no solamente se dediquen a hablar, sino que ayuden, que se pongan a servir. En el reino de Dios hay tres filas de personas. Dos de ellas están llenas, pero una está casi vacía. Las dos primeras que están llenas son la fila para criticar los que otros hacen y la fila para sugerir lo que se debería de hacer. Pero la tercera fila siempre está vacía. Es la fila para hacer lo que se necesita. Tenemos que comprender que las personas que no ayudan estorban. Y la palabra de Dios nos muestra que los que ayudan son parte importante de los ministerios que Dios ha establecido en su iglesia. Todo cristiano no solamente debe preguntarse qué puede hacer la iglesia por mí. Pregunta muy común. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí, por mi vida? La pregunta debería ser esta. ¿Qué puedo hacer yo por mi iglesia? Este es el primer punto. Los valientes del reino de Dios son personas que ayudan. El segundo punto es que los valientes del reino de Dios no huyen. Se quedan. Cuando los filisteos atacaron al pueblo de Dios en un campo de cebada, todo el pueblo huyó. Pero los valientes de David no huyeron. Ellos se quedaron con el rey. El Señor necesita una iglesia. Necesita una iglesia que no huya en los tiempos de dificultad. Que no se vuelva atrás cuando vienen los problemas. Que no se desanimen cuando vienen las críticas. Que no se desanimen cuando llega la murmuración. El Señor no quiere nadie en su iglesia a la fuerza o por obligación. Sino que quiere personas que reconozcan que nadie puede darnos lo que el Señor nos da. ¿Y qué es lo que nos puede dar el Señor? Palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Palabras de Pedro. Tenemos que comprender que en toda iglesia hay problemas. Pueden haber conflictos, dificultades, pero no te apartes. No vuelvas atrás. Tercer punto. Los valientes del reino de Dios defienden el reino. Los valientes de David se quedaron en el campo de batalla para defender el reino. Pero leyendo el pasaje, primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 14, también defendían la vida del rey. Así no iban a permitir que el enemigo entrara a destruir al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ser como esos valientes. Entonces, tenemos que defender el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No debemos darle oportunidad a que el enemigo pueda destruir o dañar la iglesia del Señor. Preguntémonos en este día, ¿estoy defendiendo, estoy cuidando al pueblo de Dios, como lo hicieron los valientes de David? ¿O somos de los que se dedican a hablar de los hermanos? ¿Somos de los que se dedican a hablar de los líderes, de los pastores, de las iglesias? ¿Estoy defendiendo y cuidando al pueblo de Dios, estoy velando por la vida de las autoridades, estoy guardando sus espaldas? Lastimosamente hay muchos cristianos que no defienden el reino, sino que ellos mismos lo atacan. Tenemos que comprender que ser un destructor del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, la cual somos cada uno de nosotros, trae serias consecuencias a la vida de esos cristianos que en lugar de defender, de cuidar, de proteger, se dedican a destruir. ¿Eres de ese grupo? ¿De los que destruyen, de los que derriban? ¿O de los que construyen, protegen, cuidan, velan? Por último, los valientes del reino de Dios entran en el territorio del enemigo para cumplir el anhelo del rey. Los valientes de David entraron en territorio del enemigo para poder llevar agua del pozo de Belén. Ese era el anhelo del rey David. El anhelo de nuestro Dios es la salvación de los seres humanos. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y nosotros somos los llamados para que, al igual que los valientes de David, entremos en territorio enemigo para rescatar a las almas que van camino a la condenación eterna. El Señor necesita hombres y mujeres valientes que puedan decir, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Palabras de Isaías. Las puedes leer en su libro. Isaías capítulo 6, verso 8. La pregunta que todos nosotros debemos hacernos es, ¿soy yo uno de los valientes del reino de Dios? Si no lo somos, hoy es un buen día para tomar la decisión de no solamente ser un espectador, sino convertirnos en un buen soldado del ejército del Señor. Quiero mencionarte un valiente de David. Puedes leerlo en la segunda carta, o perdón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 y 12. A la mayoría de los cristianos nos fascina la palabra guerra, ¿verdad? En especial los cantos, las alabanzas que tengan que ver con esa palabra. En sí, esa es la vida del cristiano, una constante lucha. ¿Pero qué hay cuando alardeamos mucho con esta palabra y cuando estamos en medio de la batalla? ¿Cedemos? ¿Caemos? Este es el pasaje de los valientes de David, hombres de guerra, adiestrados para la batalla. Los filisteos estaban en constante batalla y guerra contra Israel. Estos hombres, bajo la dirección de David, luchaban contra sus enemigos. Cada uno tiene una característica muy especial, pero hay uno que refleja la vida del creyente en determinadas situaciones. Ese valiente se llama Sama. Sama tenía una pequeña heredad, la cual había sembrado lentejas. Y yo me imagino el trabajo que había hecho este hombre al sembrar un campo con esas legumbres, con esas lentejas. Y en tiempo de campaña, es decir, en tiempo de guerra, arar la tierra, sembrar la semilla, cuidarla, cultivarla. Es más difícil cultivar que sembrar. Siembras una sola vez, pero cultivas muchas veces. Entonces, busca la diferencia entre sembrar y cultivar y verás a lo que me refiero. Este era Sama, preocupado por su familia, por el sustento de ellos. De pronto ocurre lo inesperado. Los filisteos, como siempre, atacan. Si te fijas bien en el pasaje, no dice que atacaban el cultivo cuando la lenteja estaba pequeña. No, atacaban cuando ya casi cosechaban. Eran inteligentes los filisteos. Si llevamos esto y lo aplicamos a nuestra vida, es lo mismo. Satanás no te ataca cuando comienzas a sembrar, ni cuando cultivas. Espera a que tu fruto crezca para quemarlo, atacarte, destruirte. Destruye lo que, con tanto esfuerzo, has sembrado. Este era el trabajo de Sama. Pero si sigues leyendo el pasaje, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versos 11 y 12, vemos la cobardía del pueblo. El pueblo salió corriendo, despavorido, con miedo. No tuvieron el valor para defender lo que era suyo. Lo dejaron todo en manos de los filisteos. Si hay algún mexicano que nos está siguiendo a través de este canal, hay un dicho que dice el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y el pueblo se rindió antes de pelear. Corrió, huyó. Vamos a valorar esto. Vamos a pensar. En determinado problema, ¿qué hacemos nosotros? Cuando viene la situación dura, el problema, la prueba, ¿qué hacemos? ¿Peleamos o corremos, huimos? ¿Enfrentamos ese problema? ¿Le dejamos a Satanás nuestra bendición y corremos a un lugar seguro? No seas como este pueblo. No corras. Enfréntate a lo que venga. Esa es la clave. Vemos la cobardía del pueblo. Pero vemos también a Sama, que se para en medio del campo y lucha. No corrió. Lo enfrentó. Defendió lo que tanto trabajo había costado. No se quejó. Actuó. La decisión de Sama fue rápida. Fue acertada. Vio el problema y lo enfrentó. Se paró en medio del campo y peleó. ¿Nunca te has puesto a pensar cuántos filisteos atacaron en esa ocasión? ¿Cien? ¿Mil? ¿Tal vez más? ¿Tal vez menos? No importa cuántos. Lo que importa es que no salió corriendo como los demás. Lo enfrentó. No lo hizo desde la orilla, no desde el camino. No mandó a nadie por él. Él lo hizo solo, sin la ayuda de nadie. ¿Qué haremos nosotros? ¿Tomaremos una determinación igual? ¿Defenderemos lo que nos pertenece? ¿Defenderemos a nuestra familia de las nuevas leyes que están promoviendo los gobiernos? ¿De cambiar de sexo? ¿Defenderemos a la familia de los ataques que están recibiendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Defenderemos lo que es justo? ¿O vamos a huir? ¿O vamos a darle la razón? ¿Defendamos también? ¿Actuemos valientemente como Sama? Sama mató a los filisteos y Jehová, dice la palabra, le dio la victoria sobre sus enemigos. Tal vez Sama dijo, a lo mejor muero en el intento, pero no me importa. Mejor muero en el intento que otros mueran de hambre. Tal vez Sama dijo, este es mi campo, mis lentejas, es el alimento de mis hijos, es mi heredad. Tú también tienes que decir lo mismo. Es mi bendición. Esto es lo que yo he trabajado. Esto es por lo que yo he estado luchando durante mucho tiempo. Pelea, lucha por lo que es tuyo. Pelea por tus hijos. No los abandones. En los evangelios hay un caso muy interesante y es el ciego de nacimiento. Vemos como el ciego de nacimiento recibe la sanidad, tiene un encuentro personal con Jesús y los fariseos no se creían que era ciego. No se lo creían. Y llaman a los padres. Y los padres son interrogados por los fariseos. Y los padres en un momento le dicen, no sé, sabemos que es nuestro hijo, sabemos que ha nacido ciego y por qué vea ahora no sabemos. Preguntarla a él. Edad tiene. Yo siempre que leo este pasaje pienso en que estos padres no querían saber nada de su hijo. Estos padres se rindieron con él. No le dieron el amor suficiente. Preguntarla a él. Edad tiene. Se estaban quitando el marrón de encima. Y si sigues leyendo es porque tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga. Este es un mensaje para los padres. No desprecies a tus hijos. Bendícelos. Lucha por ellos. Lucha por lo que es tuyo. Haz como Sama, que no huyó. ¿Qué inspiración tenía Sama? ¿Qué impulsó a Sama a tomar la determinación? Tal vez se acordó que en un tiempo atrás su compañero David no se acoardó delante de un gigante llamado Goliat. Lo enfrentó valientemente con la confianza que Dios da a sus valientes. Esta era la inspiración de Sama. David su rey. Por eso Sama es uno de los valientes de David. ¿Cuál es nuestra inspiración? Obviamente vamos a decir todos Jesús, ¿verdad? Pues él padeció todo lo que nosotros padecemos y sabía su fin. Su fin era muerte de cruz. Y no retrocedió. La enfrentó valientemente. Hagamos lo mismo. Somos real sacerdocio, nación santa. Somos los hijos de un gran rey. Somos hijos del Creador. Podemos hacer dos cosas en determinada situación. La primera, correr como el pueblo y dejar lo que tanto trabajo nos ha costado sembrar. Y la segunda, pararte en medio del campo, luchar, defender lo que es tuyo. Tú eliges pelear o morir. Si te fijas, todo tiene un porqué. Los filisteos vienen representados como Satanás. El campo de lentejas es nuestra bendición como hijos de Dios. Sama puede ser tú. O también puede ser el pueblo cuyo. Tú eliges. El mensaje que queremos compartirte en este día es que los valientes de David no siempre fueron valientes. Algún tiempo fueron gente común y corriente. Por eso te invito a que leas el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 2. Habla sobre la cueva de Adulán. ¿Qué había allí? ¿Qué había en esa cueva? Había vagabundos, exiliados, amargados, endeudados, pobres de espíritu. Gente que había huido de su círculo social por ser considerados escoria humana. Si te gusta especular, no me cabe la menor duda que allí se encontraba lo que en un futuro serían los valientes de David. Por eso medita en este mensaje. Es tiempo de luchar. Es tiempo de defender lo que es nuestro. Es tiempo de defender a la familia, a nuestros hijos. Es tiempo de defender la iglesia. Es tiempo de salir a las calles a evangelizar, a predicar el mensaje de Cristo. Es tiempo de luchar. ¿Pero qué haremos? ¿Seremos como el pueblo que huye? ¿Cuando vienen las adversidades? ¿Cuando vienen las pruebas? ¿Cuando vienen los filisteos? ¿O nos vamos a plantar en medio del campo y lo vamos a defender como hizo Sama? Ser valiente no significa no tenerle miedo a nada. Significa hacer y enfrentarnos a lo que más miedo tenemos. Este es el mensaje que queremos compartir contigo. Yo quiero ser un valiente. Obviamente no voy a ser un valiente de David, pero quiero ser un valiente del reino de Dios. Que pelea por las almas. Yo quiero ser esa persona. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Pelearemos como Sama? ¿Defenderemos ese campo de lentejas? ¿Defenderemos la heredad? ¿Defenderemos lo que es nuestro? ¿O vamos a huir? ¿Vamos a ver las orejas al lobo y nos vamos corriendo? ¿Qué vamos a hacer? Déjanos tu comentario. Déjanos tu respuesta. Queremos leerte. Que Dios te bendiga. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video